Volvemos al Corsódromo No Lo Alías, a la presentación de Aranduda en Sueños, pero antes de ver este material, un cariño muy especial para la señora Mercedes Blanco, que es fiel, adicta a Simplemente Corrientes. Su nombre es fiel reflejo de la tradición carnavalera de Corrientes, y en este Aranduda en Sueños, La Verde y Blanca propone, a lo largo del Corsódromo No Lo Alías, un viaje hacia un mundo en el que habitan seres fantásticos y mitológicos que acompañaron el pensamiento y la creencia de siglos de humanidad. En ritmo de carnaval, esta comparsa que irrumpió en las lides de Momo en el año 2006, despliega magia a través de personajes impensados que se entrelazan en la trágica comedia de la vida misma. Mitología y realidad se encargan en los personajes de Aranduda en Sueños, una historia original de Adriana Blanco. Escribiendo mi destino, me voy a liberar, está dentro de cada uno, el poder se transforma. Los diseños que se disfrutan a través de las imágenes son responsabilidad de Gualis Andres, coordinados minuciosamente por Zulman Ose, y que toman vida gracias al trabajo de Cristian Sabatini, encargado de la coreografía y puesta en escena, con la invalorable colaboración de los comparseros de Arandu Velesa. Orgullo y pasión en mi carnaval, mi batería comienza a tocar. Orgullo y pasión en mi carnaval, mi batería comienza a tocar. Orgullo y pasión en mi carnaval, mi batería comienza a tocar. Orgullo y pasión en mi carnaval, mi batería comienza a tocar. Tierra, agua y aire, con cada uno de sus personajes, los que deleitan y los que inspiran temor, se reflejan en el paso de estos artistas amateurs, que ponen todo de sí para encarnar esta propuesta, que en el 2018 se pone a consideración del público que cada fin de semana se da cita en el corsódromo. Orgullo y pasión en mi carnaval, mi batería comienza a tocar. Siempre hay un mensaje que Arandu quiere transmitir Un deseo que quiere salir a la luz Y que a través del personaje del ave Fénix El que resurge de sus propias cenizas Hace realidad y lo plasma en la letra de su samba enredo Que entre otras líneas dice Carnaval, es tiempo de zambar Dejando fluir esa energía de mi ser interior Que cada uno puede transformar Late en mi pecho una emoción De verde y blanco mi corazón